Y la madre de la niña que murió aplastada por un camión afronta un largo proceso de recuperación. Necesita de la ayuda de la población. Katie tenía cuatro años y una vida por delante. El lunes pasado la muerte la encontró de forma inesperada cuando caminaba junto a su mamá hacia su kinder. En solo segundos la desgracia se llevó a la pequeña sin que su madre pudiera evitar. La cabina ha venido y la pared no se ha dado. Cuando he visto a mi hijita estaba sangrando. Me ha armado de valor y he empezado a gritar para que nos ayuden. Y nadie quería ayudarme. Y me ha sacado un taxista de ahí. Y ha sacado a mi hijita y me han dicho que todavía estaba respirando. Lourdes tiene 31 años. Antes del accidente trabajaba en la lavandería de un hospital. Hoy está en reposo absoluto por la fractura en la pelvis que tiene por el accidente que terminó con la vida de su primogénita. En casa tiene a dos bebés más. El más pequeño tiene 20 días de nacido. Mi hermana trabajaba ahora. Tiene dos niños pequeños. Mi otra hermana intenta de hacer lactar al pequeño. Lourdes debe pasar al menos 40 días más en reposo absoluto. Más allá del gasto médico asumido por el SOAT luego del accidente. Una vez que deje el hospital volverá a casa. Necesita ayuda para su largo proceso de recuperación. Estamos destrozados. Los niños necesitan ayuda porque el bebé está tomando leche. No, los bebés necesitan pañales. Toda esa gente de la paz que siempre han tenido ese corazón. Les desearía por favor que me ayuden. La pérdida de su pequeña es insuperable. Siente que el dolor en su corazón no tendrá fin. Espera poder conseguir el apoyo emocional que necesita para poder aceptar que Kating ya no estará más a su lado. Tiene que haber justicia. Es que a mi niña de mi lado recién estaba empezando una vida. Tenía todo por delante. Era sana, activa. Y ahora ya no está. Gracias. 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 Gracias.